¡Muchas gracias! Que tomen asiento, porque nuestro cole tiene el orgullo de presentar el menú de la paz. Yo deseo un menú especial, que lleve extra de sonrisas, pero que no lleve maldad. Y de segundo quiero doble ración de amor. Juntos cocinaremos un mundo mejor, le hemos tenido respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Vamos a comernos el mundo, alimentando alegría, repártela cada día y en las que le has dejada. De que todos los niños unidos no podremos cocinar. No estoy cocinando, rico está quedando. Con el tenedor pincha el odio, el miedo y el rencor, y un solo bocado, cámbialo por el amor. Y si escuchas de lejos los cañonazos, podamos callarlos con miles de abrazos. Y para anulzar queremos besos, besos de colores, besos de muchos sabores. Y poder sentir, la alegría de vivir. Y hoy le pido respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Vamos a comernos el mundo, alimentando alegría, repártela cada día y en las que le has dejada. Y es que todos nosotros unidos no podemos cocinar. Hoy cocinamos paz, paz, paz. Hoy cocinamos paz, paz, paz. Todos los niños quieren que el mundo entero hoy viva el paz. Por la violencia que hago, a cortarla en pedazos y disfrutar de un mundo que viva el paz. No te olvides de tomar, de caminar, mientras toleran de cal, no pueden pasar. Y quieres estar a tu lado, siempre puedes ayudar, porque en este mundo todos somos iguales. Respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Y no debes pelearte piensa, pagaré la mejor defensa. La alegría de partir a cada día y en las que le has dejada. Y es que todos los niños unidos no podremos cocinar. No estoy cocinando, rico está quedando. Vamos a comernos el mundo. Alimenta tu alegría, repartela cada día y en las que le has dejada. Todos unidos lo conseguimos. Con respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Yo pido respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Yo pido respeto y para un menú completo, que siempre gane la paz. Alimenta tu alegría, repartela cada día y en las que le han preparado. En el menú de la paz, dime qué plato vas a elegir.